El Hospital de Chancay es un centro de alta demanda por su cercana ubicación a la carretera Panamericana Norte. Atienden continuos accidentes, pero a la vez, múltiples servicios de una extensa población. Ante ello, la parlamentaria Vivian Olivos acudió al nosocomio en cumplimiento de la invitación. Agradecer la visita de la colectivista Vivian Olivos por el bienestar siempre de nuestra población. Hay muchas deficiencias y que con sus buenos oficios vamos a poder llegar a buen puerto. Cuatro fueron los compromisos pactados, partiendo de uno que está en vía de cumplirse la próxima semana. He programado y ya tengo la reunión con el director de E-Salud, porque hay una deuda pendiente de E-Salud para el hospital de Chancay. Y también estaba encarpetada. Para ello tenemos una reunión la próxima semana. Entre las otras demandas está el seguimiento para el desarrollo de la construcción de nuevos ambientes. 1. Pedir información sobre la construcción de ese hospital. Una empresa privada con el gobierno regional. Aún no sabemos qué pasó con ese convenio. Debido a los actos delictivos, es necesario que por ley exista un policía, lo cual se abordará en las próximas fechas. Pero quien les habla, Vivian Olivos, solicitó 50 policías para la provincia de Guaral. Por ende, haré los trámites correspondientes para que un efectivo policial permanezca dentro del hospital de Chancay. 2. Finalmente la legisladora Olivos mediará ante el gobierno regional para que se brinden espacios en favor de la población vulnerable. Este hospital no cuenta con rampas. Este hospital no se abastece con ese ascensor. ¿Qué va a pasar con los pacientes que están en el segundo nivel? Por ello también voy a oficiar al gobierno regional de Lima la construcción inmediata de rampas. Este es un nosocomio que tiene fuertes demandas. Incluso atiende a pacientes de otros distritos, para lo cual se han tomado acciones para brindar una representación con resultados.